bienvenidas una vez más al canal hoy vamos a elaborar a ariel de la sirenita recuerden que los materiales que estamos utilizando para hacer las minis princesas es hilo de omega el número 8 perle círculo vamos a ocupar para ariel color piel lila para hacer su top rojo para su cabello turquesa o esmeralda verde turquesa o color esmeralda para lo que su colita y para las aletas vamos a utilizar verde agua entonces vamos a comenzar por su colita para tejer la colita vamos a empezar entonces con el verde esmeralda y vamos a montar 5 puntos aquí tengo el primero 1 2 4 y 5 puntos esta es la primera vuelta vamos a calar y cerrar bien nuestro aro ya cerrado bien nuestro aro vamos con la vuelta 2 en la vuelta 2 solo vamos a tejer un punto en cada punto de los anteriores estos serán 5 puntos aquí está el primero 1 2 es 4 y el quinto punto vamos a darle la vuelta a nuestro tejido que sea por derecho con la ayuda del gancho o de algunas tijeras o pinzita ya nos va quedando al derecho nuestra trabajo nuestro tejido insertamos bien el gancho de nuevo vamos a empezar con la vuelta 3 en la vuelta 3 vamos a hacer un punto en el primer punto que sigue ahí mismo vamos a hacer otro punto más que sería un aumento marquen su primer punto de inicio recuerden utilizar algún alambrito al ganchito de ropa o algo que sea muy delgadito para que no les abra los puntos aquí está un aumento en el que sigue vamos a hacer un punto en el que sigue un aumento así vamos a dar toda esta vuelta y al terminar nos tienen que quedar 8 puntos un punto y el último aumento aquí ya está lo que es la vuelta 3 tienen que ir acomodando bien su vueltas para que quede por derecho vamos a empezar la vuelta 4 vamos a empezar con la vuelta 4 en la vuelta 4 vamos a hacer dos puntos 2 buscamos el primer punto 1 2 marcamos nuestro inicio de vuelta en el que sigue un aumento así vamos a hacer toda esta vuelta con dos puntos un aumento nuevamente dos puntos 2 y al final nos tienen que quedar 10 puntos que sería la vuelta 4 la vuelta 5 vamos a hacer un punto en cada punto aquí ya terminé mi vuelta 5 vamos por la vuelta 6 entonces en la vuelta 6 vamos a hacer un aumento hacemos el aumento marcamos nuestro primer punto y tejemos 3 puntos 1 1 2 3 puntos 3 puntos nuevamente un aumento y 3 puntos 1 2 3 3 aquí nos falta un aumento y un punto aquí ya terminé mi vuelta que es la vuelta 6 al final nos tienen que quedar 13 puntos la vuelta 7 hacemos un punto en cada punto aquí ya terminé mi vuelta 7 donde hicimos un punto en cada punto vamos por la vuelta 8 donde haremos un aumento quitamos nuestro marcador hacemos un aumento marquen el primer punto que es su vuelta de inicio que es su vuelta de inicio un aumento en el que sigue vamos a hacer 2 puntos 1 2 un aumento 2 1 1 2 2 así toda esta vuelta que es nuestra vuelta 8 y al terminar nos tienen que quedar 18 puntos la vuelta 9 hacemos un punto en cada punto aquí ya terminé mi vuelta 9 donde hice un punto en cada punto vamos por la vuelta 10 en la vuelta 10 vamos a hacer 4 puntos 1 2 2 1 1 2 1 1 1 hacemos una disminución aquí está la disminución y cuatro puntos nuevamente uno dos tres y cuatro nuevamente una disminución así vamos a hacer toda esta vuelta y nos tienen que quedar 15 puntos al terminar la vuelta 10 hacemos la vuelta 11 con un punto en cada punto y estaría lista lo que es la parte de la colita vamos a cortar la hebra y vamos a cambiar color piel aquí ya di mi vuelta 11 un punto en cada punto corte hebra vamos a hacer cambio de color vamos a introducir el color piel amarramos bien para que no se nos vaya a zafar y vamos a comenzar tejiendo la vuelta 12 con un punto en cada punto así vamos a ir tejiendo un punto en cada punto hasta terminar la vuelta 12 aquí ya tejí mi vuelta 12 vamos por la vuelta 13 en la vuelta 13 vamos a hacer un punto punto lo vamos a marcar ya que es nuestro punto de inicio y hacemos dos más uno en total son tres puntos y en el que sigue vamos a hacer una disminución hacemos la disminución nuevamente tres puntos 1 2 y 3 y una disminución así hasta terminar toda esta vuelta donde nos tienen que quedar 12 puntos y esa sería la vuelta 13 la vuelta 14 hacemos un punto en cada punto aquí ya terminé mi vuelta 14 de un punto en cada punto vamos a ir rellenando ya un poquito lo que es la parte de la colita y el cuerpecito ya que solo nos quedan dos vueltas más del cuerpo para comenzar la cabeza lo que es cuerpo base todo lo que es la colita cuerpo y cabeza es en una sola pieza lo único que vamos a hacer separado van a ser el top los brazos y las aletas entonces esta es súper rápida de tejer vamos a rellenar un poquito para comenzar con la vuelta 15 aquí ya rellené lo que es el cuerpo vamos con la vuelta 15 en la vuelta 15 haremos dos puntos 1 2 vamos a marcar nuestro primer punto en el que sigue vamos a hacer una disminución hacemos la disminución tejemos nuevamente dos puntos 1 2 y así vamos a tejer toda la vuelta dos puntos una disminución al final nos tiene que quedar nueve puntos aquí está ya mi vuelta 15 vamos por la 16 y terminaríamos lo que es la parte del cuerpo para comenzar lo que es la cabecita en la parte la vuelta 16 vamos a hacer solo disminuciones vamos a hacer cuatro disminuciones así vamos a ir haciendo las disminuciones al final nos va a quedar un punto vamos a hacer cuatro disminuciones nos va a quedar un punto ese lo tejemos así tal cual son cinco puntos los que nos tienen que quedar en total a partir de aquí haremos lo que es la cabeza comenzando con el cuello vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior en total son cinco puntos así vamos a ir tejiendo la vuelta que sería nuestra vuelta 17 nos tienen que quedar cinco puntos cuando son muñequitos muy pequeños para ponerle soporte al cuello pueden utilizar de este tipo de palitos que son brochetas de bambú la insertan y cortan solo un pedacito ya que no vamos a ocupar todo el palito largo solo para darle soporte al cuello vamos a comenzar ya con la cabeza vamos a comenzar ya con la cabeza que sería la vuelta 18 en la vuelta 18 vamos a hacer tres puntos juntos pero tomando solo un bucle no vamos a tomar los dos más que solo un bucle del tejido anterior y allí mismo tejemos los tres puntos juntos va a ser un aumento triple en cada punto pasamos al siguiente punto déjenme insertar bien el gancho en el siguiente punto cuando son cosas pequeñas a veces batallas un poquito para meterlo en un solo bucle pero ya metiéndolo ya es más fácil y tejemos nuevamente tres puntos juntos así vamos a ir tejiendo cada punto cada bucle tres puntos juntos en total son cinco aumentos triples y nos tienen que quedar quince puntos esto es ya para ir armando lo que es la cabecita aquí ya tejí mi vuelta 18 donde hice un aumento triple son tres puntos juntos en un solo bucle trabajamos por el bucle externo vamos a seguir trabajando pero ahora ya bucle normal y haremos la vuelta 19 un punto marcamos ese punto ya que es nuestro punto de inicio y en el que sigue tejemos un aumento un punto y en el que sigue un aumento así vamos a tejer toda esta fila que es nuestra fila 19 y nos tienen que quedar 22 puntos ya terminé la vuelta 19 si se fijan ya se va formando la base de su cabecita vamos por la última vuelta de aumentos que sería nuestra vuelta 20 y vamos a tejer cuatro puntos uno marcamos nuestra vuelta de inicio dos tres y cuatro puntos en el que sigue haremos un aumento así vamos a dar toda esta vuelta 20 cuatro puntos uno dos tres cuatro puntos un aumento así toda la vuelta hasta terminar y nos tienen que quedar 26 puntos al terminar lo que es la vuelta 20 de la vuelta 21 22 23 y 24 haremos un punto un punto en cada punto aquí ya tejí hasta mi vuelta 24 un punto en cada punto vamos con la vuelta 25 donde haremos cuatro puntos uno dos tres tres cuatro marquen su vuelta de inicio y en el que sigue vamos a hacer una disminución nuevamente cuatro puntos una dos tres cuatro puntos y en el que sigue una disminución así vamos a hacer toda esta vuelta al terminar la vuelta nos tienen que quedar 22 puntos aquí está ya mi vuelta 25 vamos a hacer la vuelta 26 donde haremos dos puntos hacemos uno dos marcamos nuestra vuelta de inicio y en el que sigue vamos a hacer una disminución así vamos a hacer toda esta vuelta con dos puntos uno dos puntos y en el que sigue una disminución al final nos tienen que quedar 17 puntos aquí ya tejí mi vuelta 26 donde nos quedaron 17 puntos vamos por la vuelta 27 donde haremos nuevamente dos puntos uno dos marcamos nuestro primer punto en el que sigue una disminución así vamos a hacer toda esta vuelta dos puntos una disminución y nos tienen que quedar 13 puntos cuando terminemos ya esta vuelta que es nuestra vuelta 27 vamos a rellenar ya la cabeza para dar la vuelta final aquí ya rellené la cabecita los ojos los pueden colocar entre la vuelta 23 y 24 con tres puntos de separación vamos a dar la última vuelta para colocar los ojitos y ponerle rubor en sus mejillas vamos a hacer solo disminuciones esta vuelta que es la vuelta 28 es la última vamos a hacer solo disminuciones buscamos el punto ahí está la primera vamos a hacer 6 6 disminuciones al final nos queda un punto ese lo tejemos así tal cual son 6 disminuciones un punto cerramos con aguja y y estaría listo lo que es cuerpo base de nuestra sirenita vamos a cerrar la vuelta la última tomando con la aguja un bucle de cada punto así vamos a ir tomando un bucle el bucle externo es el que vamos a ir tomando con la aguja jalamos vamos jalando se fijan ya se está cerrando vamos a tomar el último pasamos hacemos un pequeño nudo y volvemos a pasar para perder la hebra para que nos quede bien segura lo que es cerrar cerrar la cabecita aquí ya coloqué los ojitos de seguridad entre la vuelta 23 y 24 con 3 puntos de separación vamos a poner un poquito de rubor en sus mejillas este ya es en color de ustedes quieran puede ser rosado como este que es en color piel puede ser rojo así va quedando ya nuestra sirenita vamos a hacer sus brazos su top y sus aletas ahora vamos a tejer los bracitos vamos a tejer de nuevo en color piel y en un aro deslizado vamos a montar 5 puntos aquí tengo el primero 1 2 3 4 y 5 cerramos bien ahora de la vuelta 2 a las 6 vamos a tejer un punto en cada punto para que nos quede ya lo que es el bracito entonces primera vuelta 5 puntos 2 a las 6 punto en cada punto antes de colocar los brazos aquí ya los tengo la vuelta 1 hicimos 5 puntos de la 2 a las 6 punto en cada punto ahora antes de colocar los brazos vamos a hacer su top el top va a ser dejar una hebra larga en el anillo para después amarrarlo a la sirenita vamos a subir con 3 cadenas y vamos a hacer una vareta pero no la vamos a terminar ya que van a ser juntas aquí va una 2 3 y 4 si se fijan nos tienen que quedar 5 bucles arriba 1 2 3 4 5 5 anillitos vamos a cargar el gancho y lo vamos a pasar por esos 5 anillitos subimos con 2 cadenas y vamos a tejer en este huequito que se nos formó al cerrar los 5 bucles o 5 puntos que nos quedaron ahí vamos a tejer nuevamente 4 varetas sin terminar 1 2 3 y la última 4 se fijan nos quedan 5 anillitos otra vez 1 2 3 4 5 cerramos todos juntos y vamos a jalar para cerrar nuestro anillo mágico cortamos la hebra un poco larguita ya que vamos a amarrar después esto a nuestra sirenita acomodamos bien aquí está su top lo vamos a colocar así y lo anudamos en la parte de atrás yo para que no se nos muevan voy a ponerle una pequeña gotita de silicón permítanme aquí le puse una gotita de silicón vamos a centrar bien el top ya que está bien centrado le damos la vuelta y ya que pegó ya solo vamos a anudar lo que es el top déjenme quitar este hilo vamos a anudar bien ya solo perdemos las hebras con la aguja déjenme tomar una aguja y vamos a perder las metemos en el cuerpo las podemos sacar de este lado ya solo cortamos hacemos lo mismo con la otra hebra y ya vamos a poder colocar los bracitos yo les voy a colocar un poquito de silicón ustedes ya si los quieren coser va a ser con pequeñas puntadas del cuerpo y del bracito aquí a un costado de cada punto que hicimos para el top así vamos a hacer sus aletas para ya solo ponerle lo que es el cabello y sus pestañas vamos a continuar tejiendo lo que son sus aletitas para la aletita vamos a ocupar el verde agua y vamos a montar 4 cadenas 1 2 3 y 4 cadenas en el primer punto vamos a hacer un punto deslizado seguimos en el que sigue un punto bajo en el último punto que nos queda vamos a tejer 4 medias varetas juntas 1 2 3 y 4 es solo para que nos de vuelta a las cadenas y seguir tejiendo tejemos un punto bajo en la que sigue tejemos un punto deslizado buscamos el primer punto que hicimos esto es para cerrar la aleta en una sola y hacemos un punto deslizado así está lista la aleta ya solo cortamos y vamos a perder las cebras ya ya estén perdidas lo que son los hilitos que nos sobran solo la vamos a coser o a pegar y es a gusto de cada una en cada costado ahorita voy a perder las hebras y le voy a poner un poquito de silicón para pegar la aleta ya solo nos falta el cabellito y sus cejitas sus pestañitas perdón aquí ya coloque un poquito de silicón voy a pegar la aleta y eso es a gusto de cada una si la quieren pegar o la quieren coser con hilo y aguja yo lo hago aquí con silicón para no tardarnos tanto en el vídeo mire así va quedando ya nuestra sirenita vamos con hilo negro a coser lo que son sus cejas sus pestañas perdón yo sigo con sus cejas vamos vamos a hacer sus pestañitas aceptamos la lana a la aguja y vamos a meter en cualquier punto de los de aquí arriba de la cabeza antes de colocar el cabello un punto después del ojo insertamos la aguja este nudito que queda aquí arriba del hilo no se preocupen se va a tapar con el cabello y vamos a meter la aguja al centro del ojo y pasamos hasta el otro ojito en el centro salamos y aquí ya nos quedó la primera este pestañita vamos a hacer la otra igual un punto hacia un costado y volvemos a sacar arriba en la base de la cabeza ya solo acomodamos bien salamos un poquito y nos quedaron ya las pestañitas ahora vamos a hacer el cabello para el cabello va a ser super fácil vamos a tomar el hilo rojo y con sus tres dedos vamos a hacer varias vueltas esto ya depende de que tanta cantidad de cabello quieran para su sirenita voy a dar vueltas entre más cabellito queda mejor cubierta lo que su cabecita cortamos aquí está ya su cabello vamos a tener una aguja con hilo y vamos a meter en el centro de la cabeza la aguja con hilo esto es muy fácil solo es ver que quede a la mitad del cabello lo lo colocamos y vamos a ir cosiendo con pequeñas puntadas tomando del cabello y la cabecita jalamos volvemos a meter que entre hasta la cabecita no solo por encima del cabello y van jalando se 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 mete en el base de la cabecita para que quede bien amarradito si creen que quedó un poco flojito pueden regresar de nuevo igual como lo hicimos metiendo entre el cabello y la cabecita ya solo acomodamos vamos a acomodar su cabello pueden poner un poco de unas gotitas de silicón miren acomodan bien su cabello ponen unas gotitas de silicón aquí y lo bajan unas gotitas y van bajando si ven que les hizo falta cabello pueden volver a hacer unas tiras más y coser las un poquito más abajo para que quede todo todo toda la cabecita bien cubierta yo ahorita voy a ponerle un poquito más porque hice unas pocas tiras entonces voy a ponerle otra capita más para que quede bien cubierta lo pequeña sirenita aquí ya acabé de colocar el cabello si se fijan les puse un poquito de silicón para que no se levante ya solo lo peinan lo peinan y si ven que está un poquito chueco o salen más tiritas le dan un pequeño corte para acomodar el cabellito y quedaría lista nuestra pequeña sirenita espero les haya gustado suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuevos videos para hacer la colección de mini princesas recuerden todas las princesas que están ya en el canal las pueden hacer de este tamañito utilizando hilos omega cristal círculo o perlé del número 8 entonces las dejo y hasta el próximo tutorial nos vemos hasta pronto